Continuamos aquí en Código Anfield, estamos con Jorge Matalinis. Bueno, comente un poco cómo fue toda la actividad que estuvieron realizando hoy con el torneo nacional. Bueno, gracias a Dios terminamos de la mejor forma. Este torneo nacional era sub-16 y sub-18, más de 100 inscriptos. Realmente fue un éxito, vinieron chicos de toda la zona sur y chicos de capital también. Hemos conseguido un trofeo para el club en Cadetes Damas, la chica Lola que entrena con nosotros. Y bueno, lo demás fue todo realmente con mucho éxito. Bueno, creo que sobre todo pensando en lo que fue este torneo y en lo que viene, también es un logro para Banff y que la asociación le esté dando cada vez más lugar, ¿no?, al club. Exactamente, exactamente. Gracias a Dios. El año pasado hemos hecho el primer nacional y la gente de la asociación quedó muy conforme con nosotros. Y bueno, nos ha dado en principio tres torneos para este año. El que acaba de terminar hoy, tenemos en julio un torneo de sub-12, sub-14 y sub-16. En agosto para veteranos y en noviembre otro sub-16 o sub-18. Con lo cual, bueno, la asociación nos está dando también un apoyo importante para el desarrollo de la actividad acá, ¿no? Y bueno, pensando hacia el futuro, ¿cuáles son los próximos objetivos de la actividad acá en Banff? Mira, seguir desarrollándola, creciendo. Hemos conseguido muchos títulos también a nivel de interclubes el año pasado. Que, bueno, hay que mantenerlos este año. Hemos subido de categoría varias categorías de menores y en veteranos también. Y bueno, este año hay que mantenerlo. Así que como primer objetivo es afianzarnos en lo que hemos logrado. Y después, bueno, crecer en infraestructura y crecer en calidad también de docentes. Y crecer también en cantidad y en calidad de los deportistas del club. Mencionaba usted recién el tema de la infraestructura y en cuanto a la capacidad de docentes. Comparando con otras instituciones con las que compite Banff? ¿En qué nivel estaría el club? Mira, gracias a Dios estamos muy bien. A partir de hace dos años hemos incorporado profesionales de primera línea. En lo que es entrenamiento de las mujeres está Sabrina Valenti, que es una chica que fue 14 del mundo en juveniles. Martín Ferraro, que fue profesional también en varones. O sea que el cuerpo docente lo hemos realmente profesionalizado más, si se quiere, sin desmerecer a los profesionales que estuvieron antes y que han hecho su labor brillantemente. Pero apuntamos a un entrenamiento de alto rendimiento. Por lo tanto, estamos muy conformes con en esta etapa lo que hemos logrado. Y en infraestructura, bueno, estamos apuntando a construir dos canchas rápidas, porque hoy los entrenamientos para los juveniles es fundamental, entrenar en canchas rápidas, porque el circuito se juega mayormente en esa superficie. Y también estamos apuntando a construir tres canchas más de polvo, que sería la culminación de un ciclo. Bueno, muchísimas gracias por todos y ojalá que puedan seguir adelante con todo el trabajo. Muchas gracias a ustedes y cuando quieran, esta es su casa.